Hola muy buenas a todos, soy Dipper y hoy vamos a hablar de un montón de cartas porque se han acumulado muchos heraldos y también otras cartitas pero vamos a empezar primero por las que no tienen una relación directa con los heraldos empecemos primero por esta carta bronce que es el hámster sediento de sangre como podéis ver tiene unas estadísticas muy parecidas al erizo de las espadas de imperial y también tiene una habilidad que es prácticamente simétrica a la que tenía este erizo ¿por qué? por coste 2 es un 1-3 que obtiene más 1 al ataque cuando tu líder recibe daño durante tu turno pero a cambio solo puede ser activado una vez por turno podrías pensar que es inferior al erizo y en verdad lo es porque el erizo podría cargarse mucho más a sí mismo en un único turno a cambio también era el tema de que tenía que tradear, o sea tenía que llegar a matar el resto de tus combatientes cosas para que ese erizo creciera en este caso no tienes que depender de un combate real y si con solo hacerte daño podrías llegar a hacer un incremento de este hámster la diferencia básica es que el hámster por sí mismo en turno 3 podría llegar a pegar de 2 y en turnos consiguientes podría llegar a pegar de 3 en turno 3 y cosas así es bastante lento de cargar pero es que también es una carta bronce no como el erizo que es una carta plateada por lo tanto debería ser un poquito peor y aunque no requiere de depender de la mesa del rival sí que tiene ese poquito de que no va a crecer a una velocidad decente por ello se merece ser una carta bronce no es para nada mala no lo menospreciéis seguramente a lo mejor lo veamos en algún mazo en el cual dependan de hacerse daño sí mismos con cartas que vamos a ver al final de este spoiler por así decirlo y es una carta que ya os digo bate de presencia y seguramente complemente algunos mazos vamos ahora con otra carta de vampírico en este caso vamos con una carta que es un combatiente de coste 4 4 ataque y 4 defensa pero de preludio si un combatiente aliado ha sido destruido durante este turno inflige 2 puntos de daño a un combatiente enemigo por lo tanto de por sí es un coste efectivo coste 4 con 4 de habilidad y 4 de ataque y 4 de defensa y además si un combatiente aliado ha muerto que es bastante sencillo teniendo en cuenta que estamos en turno 4 como mínimo podemos haber sacrificado a otro antes de jugarla a él entonces daría 2 de daño a un combatiente enemigo si fuera al revés sería incluso mejor porque obviamente si te ha muerto un combatiente tuyo tiene que haber o ha habido un combate por lo tanto ya has hecho algo de daño a un combatiente para que te muera el tuyo o directamente lo has sacrificado tú por lo tanto has tenido que gastar mana para poder jugar a este después y que gane ese daño extra haciendo de que no puedas jugar en turno 4 ese es el problema que tiene para que siendo plateada pueda hacer este daño y además tiene otra cosa que si de última voluntad inflige 4 de daño a tu líder si venganza no se ha activado así que es una carta muy buena en caso de que la puedes jugar sacrificando a otro bicho antes ya que terminaría de matar a un combatiente o mataría a otro combatiente diferente por el mero hecho de ser jugado y te quedaría como un 4-4 a cambio también es el tema de que si no es un mazo que se dedique a utilizar la venganza o a jugar en torno a ella pues puede que tengas un pequeño problema porque recordemos que ahora la luna de sangre no está como amuleto en sí mismo y tiene que ser fabricada con Valtz la legendaria eso hace también de que no pueda ser jugado en turno 4 todo tan seguido porque recordemos Valtz es una legendaria de coste 3 pero la luna de sangre también es de coste 3 así que en turno 4 jugarás la luna de sangre para evolucionarla a él y entonces ya estaríamos hablando del turno 5 para jugar el elemental oscuro yo lo veo bastante bien todo esto además no requiere ese combo de cosas a no ser que digas pues no me importa el riesgo a que me lo maten y que me coma 4 de daño por el mero hecho de tener algo de presencia en mesa y haber hecho 2 de daño a un combatiente tiene muchos pros y muchos contra pero como vampírico es una clase que gira en torno a hacerse daño en sí mismo como método para ganar puede abrir muchas mecánicas puede incluso facilitarte que llegues a hacer algunos daños que el rival no se espere y si tienes la máscara por ejemplo que es un amuleto plateado muy bueno y le queda algún punto puedes utilizarlo a él como sacrificio que la máscara se coma el daño y ha recibido daño 0 por lo tanto también se activaría a Yobu Marner y cosas así abre mucho pie a muchas cosas y aunque tiene muchos riesgos es una muy buena carta y ahora pasemos a una carta que no lo es tanto pero sin embargo esta carta en toma 2 va a ser una de esas cartas que salen todas las expansiones para decir esta carta sigue para mazos random ¿por qué? porque es un coste 7 con 8 de ataque y 7 de defensa así de por sí dirás bueno pues tiene un puntito más de ataque que lo que cuesta ya pero tiene una pega y un beneficio muy grandes la pega no puede atacar a combatientes estaríamos hablando de que es como un cadáver merorador y cosas así pero tiene una cosa muy buena y no era guardias a ver si no puede pegar a combatientes entonces sigue atacando hacia la cabeza es lógico y es 8 de ataque si lo pusimas es 10 estamos hablando de que este bicho si no te lo llegan a matar en una arena tendría 9 de culo y estaría pegando de 10 a la cara sin poder pararlo con ningún tipo de guardián con este tipo de cosas a lo mejor lo llegamos a ver incluso en mazos en ilimitado en los cuales tengamos a ginger que recordemos es una carta que aunque no se activen los preludios de los combatientes si que les otorga de que cuesten 0 en el turno no pueden atacar en este turno a la cabeza del rival ni nada por el estilo pero tienen esa opción de entrar en la mesa con coste 0 y ya veremos que ginger va a verse muy beneficiada tanto ella como su mazo al final de este spoiler porque vienen alguna que otra carta que le vienen muy pero que muy bien aun así si no tenéis ese tipo de opciones seguramente sea una carta que se vea relegada a toma 2 y ya os digo es bastante buena para ser una carta creo yo destinada para toma 2 o ginger ahora hablemos de una de las legendarias que no es heraldo si recordemos que son dos cartas legendarias por clase y solo hay 10 heraldos dos de ellos van a ser para neutrales así que obviamente tenía que salir un segundo bicho legendario para cada una de las clases y en este caso para vampírico tenemos un bicho que es coste 7 con 7 ataque y 4 defensa que tiene de preludio una cosa muy buena pero también excesivamente mala vayamos un poquito al detalle de preludio destruye 3 combatientes al azar aliados o enemigos aquí está el kit de la cuestión no lo sabemos aún porque aún no se ha aclarado y seguramente intentaré comunicarme con los de shadowbers España a ver si me lo logran aclarar porque dice según el texto que es combatientes al azar y el preludio se activa después de que un combatiente entre mesa así que entraría el emisario de la calamidad entre esas 3 combatientes que pueden ser matados si eso es lo que sucede entonces podrías llegar a jugarlo ante 2 combatientes que quieras quitarte de encima sí o sí para asegurarte el matarlos si ya hay más entonces correrías peligro de que te muriera el emisario de la calamidad y no uno de ellos también dentro de la electricidad puede ser que él sobreviva y si se diera el caso de que eso pasa él es un combatiente que tiene 7 de ataque con 4 de defensa es un coste muy elevado para sus mecánicas pero ya os digo yo que no está tan mal como parece siempre y cuando tenga ese tipo de opciones pero ahora vamos a hablar de lo que es la evolución en la evolución tenemos un pequeño problema y un beneficio porque es excesivamente aleatorio y esto para mí hace que esta carta se vuelva muy mala porque yo sabéis que soy bastante contrario a todo lo que sea aleatorio en cualquier juego de cartas y en que esta carta haga de evolución un punto de daño a un líder o combatiente al azar tanto aliado como enemigo es tirar una moneda al aire y eso no me gusta pero ahí no acaba porque si se ha activado la venganza repites esto 9 veces o sea está haciendo 9 puntos de daño de uno en uno a objetivos aleatorios te vas a comer puntos de daño tus combatientes se van a comer puntos de daño él se va a comer puntos de daño y los rivales también pero no sabes en qué cantidad no sabes cómo te va a beneficiar o incluso si te va a matar esto a mí me preocupa muchísimo porque además que son 9 puntos de daño él es probable que se puede llegar a matar incluso a sí mismo no sé a mí esta carta me parece muy meme y está bastante curioso que todas las cartas meme que están saliendo son o colosos o cosas por el estilo porque este es un bicharraco pero que es muy meme no lo sé no sé qué utilidades podría llegarle llegar a darle un combatiente vampírico un jugador de vampírico porque es que no es un beneficio asegurado y vampírico se caracteriza por tener todo controlado todos los daños están calculados para ser lo más rápido eficiente posible no sé me gustaría vuestra opinión sobre esta carta pero a mí tengo una opinión muy pero que muy mala incluso peor que el heraldo de clerical imaginar si tengo mala opinión sobre él pero ahora vamos ya que he nombrado a los heraldos viene la otra heralda de neutral que ha sido revelada ya tenemos un combatiente neutral como ya he dicho de coste 7 Giselle hambre absoluta tiene 3 de ataque y 5 de defensa pero ese tipo de estadísticas tan bajo se compensa un poquito con sus habilidades veámoslas detenidamente tiene emboscada por lo tanto ella no puede ser atacada porque no puede ser hecha objetivo está invisible en la partida cuando tú la saques de emboscada vas a tener robo de vida asegurado porque lo tiene ella en la base y te vas a curar de 3 o si la evolucionas vas a curarte de 5 pero ahora viendo lo bueno al comienzo de tu turno si es tu turno 10 o más ambos jugadores roban 5 cartas esta carta es neutral puede estar en cualquier mazo recordémoslo que tiene imperial tiene a nuestro querido Spartacus y eso es muy preocupante porque si tenemos en turno 7 a ella que se queda invisible y tenemos a Spartaco que nos va a hacer que cuando lleguemos al final del mazo ganemos tenemos Spartaco después de jugarla a ella y Cronos en turno 8 y la tenemos a ella que tiene 3 de ataque por lo tanto vamos a robar 3 cartas aseguradas más las otras 5 de ella nos estaremos llenando la mano constantemente estaremos robando 8 cartas por turno si o si solo teniéndole a ella en mesa y nada más ser jugada a ella además de preludio los demás combatientes aliados ganan más 2 al ataque o sea es como un eachar pero no se va al final del turno es el mismo turno además a mi me parece muy pero que muy importante esta carta ya que tenemos turno 7 igual que eachar proporciona el mismo buffo más 2 al ataque pero se queda permanente ese buffo ella está invisible no puede ser objetivo de daños vale que tiene 5 de culo y a lo mejor con área se la puede quitar una encima pero es que son 5 de culo no cualquier área se la quita y si es tu turno 10 que con cartas como esta puede que incluso lo llegues a hacer porque le has dado un buffo muy grande a tus bichos estarías robando 5 cartas por turno a mi me parece que el mazo de Spartacus se ve a ver muy beneficiado con ella y aunque en ilimitado no es un meme en rotación puede que también deje de ser un meme y ya os digo si en algún momento la quieres quitar de la emboscada no pierdes las habilidades no pierdes la habilidad de que al comienzo de turno robas cartas sino que puedes utilizarla para robo de vida para asegurarte de que llegas a más tarde en los turnos de la partida a mi sinceramente me ha sorprendido que esta carta sea tan buena comparado con con otras cartas que hemos visto que esta expansión está siendo muy fuerte pero es que en cuestión de facilitar un combo facilitar opciones recordar que si no tienes cartas en la mano no puedes jugar por muy bueno que sea tu mazo si no tienes cartas que jugar no puedes jugarlas tan simple como eso puedes tener 10 manas puedes tener 3 evoluciones pero si no tienes nada que jugar se acabó y en casos muy extremos de que sean mazos de vaciarte la mano muy rápido que también los hay esta carta es perfecta me gustaría vuestra opinión sobre ella porque esta carta si que si que tiene muchas opciones y seguramente tenéis alguna cosa pensada que le vendría bien yo he pensado esas dos porque son lo que me viene rápidamente a la cabeza y lo que veo que va a verse más beneficiado mazos que descargan rápidamente su mano y mazos el mazo de espartaco y ella también tiene su hechizo temático recordemos que todos los heraldos están sacando un hechizo en el cual están ellos haciendo alguna movida pues en este caso tenemos el hechizo de coste 3 resplandor del hambre un combatiente aliado o enemigo obtiene más 4 al ataque y recibe 4 de daño esta carta es espléndida porque están tumpetabichos de 4 de daño como un buffo vale que solo buffa a combatientes que tengan un culo que lo pueda aguantar o sea 4 de daño no todos lo pueden aguantar pero es que estás metiéndole 4 al ataque por coste 3 esto pensarlo muy detenidamente un bicho que puede aguantar 4 de daño puede hacer toda esta locura y es neutral recordemos que también hay una carta que se llama vira vira si la evolucionas ella no recibe reduce en 2 el daño que recibe entonces podría comerse esos 2 de daño quedarse con 2 de vida y pegar una locura pegaría de 8 esa vira no es nada que tengamos ahí que no esta carta es muy meme no no esta carta va a dar muchos vuelcos a muchas partidas simplemente tienes que tener las mecánicas para poder sobrevivir a ella y está bastante bien todo lo que es la heralda del hambre a mi la verdad me ha gustado muchísimo pero vamos a cambiar un poquito porque nos vamos a la familia del heraldo dracónico que empecemos primero con la carta bronce que es el siervo del desprecio es la familia despreciable por coste 2 tenemos 2 de ataque y 2 de defensa y cada vez que este combatiente recibe daño y no es destruido o sea puede hacerlo una vez roba una carta es una carta que si sobrevive a un combate contra un bicho de los turnos iniciales o que tenga solo 1 de ataque pues mira un robo que te llevas pero tampoco está tan mal porque tiene las estadísticas perfectamente pagadas es un 2-2 por coste 2 que evoluciona completamente si evoluciona completamente es más fácil que active la habilidad de robar cartas así que una mecánica para robo de cartas con agresividad en mesa pues a lo mejor le viene bastante bien a dracónico entonces he dicho que sobrevivir en esos turnos pues puede ser un problema y a lo mejor la evolución en este bicho no sea lo más indicado teniendo en cuenta que estamos con dracónico y siempre le beneficia evolucionar otras cosas pero hay que dejarlo ahí porque es una carta que seguramente la veamos en un futuro no sé si inmediatamente cuando salga la expansión pero en un futuro va a tener algún tipo de impacto seguro ahora tenemos una carta que es un combatiente de coste 1 el creyente del desprecio tiene un ataque y una defensa por lo tanto es una carta de despacho una carta inicial muy buena y si hay combatientes aliados en juego inflige un punto de daño a uno de ellos y robas una carta esta carta hace perfecta sinergia con la que hemos visto antes ya que si no la juegas de turno 1 y la juegas de turno 3 puedes hacer que el otro robe una carta y estaría el otro pegando de 2 a la cara y estarías jugándolo a él que es un pequeño problema en el sentido de ese de que hace daño pero es que está robando tanto con este como el anterior son dos robos y eso sí que es un beneficio que se puede compensar perfectamente con que sufra un daño el cierre o el desprecio porque aunque lo mataras estarías robando y por coste 1 robar siempre está muy bien y además estamos con dracónico que dracónico recordemos que tienen bichos muy muy tochos ahora vamos con la dorada el apóstol de desprecio esta es una una especie de waifu que tiene por coste 4 1 ataque y 5 defensa y asalto esto siempre trae problemas en dracónico porque todo lo que trae asalto facilita de que le haga un daño brutal al rival cada vez que este combatiente recibe daño y no es destruido gana más 2 al ataque recordemos tiene 5 de culo puede recibir 4 puntos de daño que locura lo que puede hacer este bicho con el hechizo que hemos mostrado antes del heraldo del hambre porque calculémoslo rápidamente tiene 5 de culo le pegas de 4 se quedaría en 1 de culo pero ya estaría ganando más 4 y más 2 estás con un bicho que tiene 7 de ataque y asalto vale has tenido que jugar 7 manas en ese turno pero en un turno muy avanzado en dracónico o sin ser tan avanzado estamos hablando de dracónico puede acelerar la partida él como quiera tener a alguien con asalto con 7 de ataque que te ha costado 4 él pues no está nada mal y es cada vez que recibe daño puedes jugarla a ella y jugarte a los bichitos que hemos visto antes a los plateados que le hacen daño a un combatiente aliado y meterle buffo 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 todo el rato a mí sinceramente me parece que tiene una sinergia interna todas las cartas de dracónico muy pero como y bestia y vamos a culminar con la carta legendaria galmieus desprecio absoluto le viene perfecto lo del desprecio con la cara que trae esta esta que seguramente tenga una voz de waifu que lo flipas tiene coste 5 y tiene 5 ataque y 5 defensa pero vamos a ver las habilidades porque es lo que más importa este combatiente este combatiente evoluciona si recibe daño durante tu turno y no es destruido tal cual tal cual recibe daño evoluciona y ya está el evolucionar recordemos que le proporciona a todo combatiente del juego a no ser que la descripción lo diga lo contrario la habilidad de pegar en este turno a los combatientes y vamos a ver primero lo que hace la evolución cada vez que este combatiente recibe daño y no es destruido inflige 3 puntos de daño a un combatiente enemigo al azar y al líder enemigo eso es una maldita locura está pegando de 3 a un combatiente limpiando la mesa vale que es al azar pero es que es gratis y 3 a la cabeza del rival que es una maldita locura piénsalo piénsalo bien tú juegas a ella y al combatiente plateado 3 veces y le has pegado de 9 a la cabeza del rival eso es muy bestia y además si la juegas con aumento de 7 inflige un punto de daño a todos los combatientes aliados y enemigos incluyéndose a sí misma evolucionaría y aunque ella no haría su daño en ese turno de la habilidad de evolución porque es el efecto que surge después de recibir daño no tiene la habilidad en el momento de recibir daño la tienes evolucionada haces daño a todos de uno a todos tus aliados de uno y también a los enemigos estarías limpiando a las hadas estarías limpiando a casi todo lo que es dimensional haciendo un daño brutal a todo lo que es negromante haciendo un poquito de daño a lo que es imperial si es que no se ha protegido al daño en área la evolucionas a ella y después puedes hacerle daño con otras mecánicas que ya veis que todo se basa en hacerse daño a sí mismos estos combatientes y también tenemos al dragón que es de un turno muy avanzado que es el delirio del dragón que hace daño a toda la mesa incluyéndolo a todos los bichos tuyos también es una mecánica que ha potenciado la idea que tenía el dragón ese pero en este sentido es un poco más controlada menos tiro al dragón este como si fuera un bajamut que era lo que se usaba con el dragón ese aquí tenemos una mecánica más comedida y que requiere un poco más de cabeza pero os aseguro que esta mecánica es muy pero que muy buena y seguramente le proporcione a dragónico unas opciones brutales de llegar a hacer un daño bastante considerable vale que el problema es que para activar la habilidad ella va a sufrir daño y sufrir daño equivale a que va a morir eventualmente pero no sé me parece una mecánica muy curiosa y muy divertida ahora pasemos a la clase de negromante en la cual el heraldo es el heraldo del silencio que empieza con su sierva del silencio coste 2 2 de ataque y 2 de defensa y no evolución completa pero la podemos jugar por aumento de 6 en este caso nos daría más 3 más 3 a este combatiente y un combatiente enemigo pierde todas sus habilidades ole que pierde todas sus habilidades si tiene la habilidad de última voluntad la pierde si tiene impacto lo pierde a mi me parece muy pero que muy bueno eso porque estás pagando 6 por jugar un 5-5 que inutiliza las habilidades de un combatiente rival y combatientes rivales que tengan bajas estadísticas pero un coste elevado normalmente es porque tienen una habilidad decente en este caso te la cargas y eso es muy importante porque los combatientes porque los cambios ya hechos a su ataque o defensa no serán revertidos pero si pierden todo lo demás y estamos hablando de que es una carta que tampoco te tiene que poder jugarla por coste 2 porque el aumento de 6 compromete un turno si es cierto sobre todo en negromante pero también tienes la mecánica de coste 2 la puedes resucitar con el anillo y todas esas cosas a mi me parece bastante curiosa vamos a ver el resto de las del silencio porque esta que tenemos ahora es el combatiente plateado que tiene la creyente del silencio coste 3 1 ataque y 4 defensa y guardia 4 defensa y guardia eso es algo muy bueno para un coste 3 pero es que además tiene habilidad de impacto y si el combatiente enemigo tiene poder de asalto o embestida dicho combatiente gana un menos 2 al ataque o sea nerfeas a los rivales en caso de que tengan opciones de pegarte en el turno en el que sean jugados sin gastar un punto de evolución eso impide muchísimas mecánicas de agresión de los rivales y además tiene también de que no tiene porción en el turno en el que se juega si la habilidad está escrita en sus habilidades perdería ese ataque cada vez que hacen daño pero además tiene de aumento 6 estaríamos pagando lo mismo que la otra más 3 más 3 eso es muy pero que muy bueno ya que estaremos por coste 6 metiendo alguien con 4 ataque y 7 defensa y guardia eso en alguien que es un guardián está muy bien para un coste 6 no sé me parece también un poco jugar muy a la defensiva y depender mucho de lo que tenga el rival por tanto no sé cuánta presencia en mesa va a llegar a tener este combatiente pero es una mecánica bastante interesante ahora nos toca el apóstol del silencio que es la carta dorada que por coste 4 tiene 3 de ataque y 4 de defensa pero de preludio destruye un combatiente enemigo con poder de guardia otra carta que depende mucho de lo que tenga del rival vale que es una habilidad brutal vale que es como la loli que devoraba a los que estaban evolucionados que era un poco complicada llegar a jugarla y solo tenías un uso limitado de ellas porque dependía de si tenía un combatiente enemigo evolucionado pero yo la veo bastante bien ya que por coste 4 estás metiendo a alguien que es un 3-4 de por sí no es tan malo y tienes la opción de llegar a matar automáticamente a alguien con poder de guardia que el negromante que casi todo lo que hace va por tierra va por combate directo que tarde un guardián que tenga un culo bastante tocho pues puede llegar a darte opciones en la partida bastante considerables esta carta tiene muchas posibilidades y habrá que ver la totalidad de la expansión y también como se forman las demás clases a ver si los guardianes proliferan para que ella sea una carta utilizable y ahora vamos con la legendaria Rulegne silencio absoluto por coste 3 tenemos un 3-3 que con negromancia 3 aumenta en 3 el coste de los hechizos de la mano del oponente hasta el comienzo de tu siguiente turno esta carta es anti 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 rúnico y eso me encanta porque a mi rúnico me da muchísimo que te empiecen a bajar los costes de tus hechizos que todos los hechizos y todos se gane cargas mágicas y más aún viendo el heraldo que toca ahora pues me encanta subele el coste un montón lo malo que solo es un turno y gastas 3 de negromancia que es un coste que a lo mejor en turno 3 es prácticamente imposible que lo tengas pero en turnos más avanzados recordemos que ella cuesta 3 también puedes jugar varias en un mismo turno y hacer que su mano sea totalmente injugable todo se ha dicho tiene mecánicas y no es una carta mala por si misma porque tiene estadísticas bien pagadas pero a lo mejor una legendaria para tener estas opciones es que es muy específica como todas las que hemos visto en negromantes son muy específicas de cierto tipo de combates entonces no son malas pero es que al depender tanto de como son los rivales y estamos hablando de que en Shadowverse no conoces que tipo de rival te vas a enfrentar hasta que te enfrentas a el pues no veo que sea un gran beneficio la saga de combatientes del silencio que viene con el heraldo en negromante no son malas porque no lo son pero tampoco son unas cartas que veo que vaya a ser una evolución del meta para ellos me gustaría saber vuestra opinión a ver si me estoy equivocando demasiado pero es eso es como que le falta el hecho del pluriempleo la capacidad de reacción ante diferentes mazos son demasiado específicas y la especificidad en Shadowverse no es beneficiosa a no ser que vaya con una mecánica aberrantemente útil cambiando un poquito vamos ahora con los dimensionales que nos viene un heraldo muy pero que muy buena y sus amiguitos tampoco están tan mal porque tenemos por coste 3 el siervo de la destrucción tiene 2 de ataque y 3 de defensa pero de preludio si hay otro combatiente o amuleto aliado sin cuenta regresiva o sea no te serviría el artefacto acelerador de clase dimensional en juego destruye 1 e inflige 3 puntos de daño a un combatiente enemigo al azar a ver que amuletos hay en dimensional que no tengan cuenta regresiva son muy un coto muy reducido y además es que te dice que tienen que ser dimensionales si o si y tienen el problema de que son útiles si los has jugado es para que estén ahí permanentemente en la partida entonces que destruirías un combatiente vale destruir un combatiente puede llegar a estar bien porque puede destruir algo por ejemplo el 2-1 que cuando muere robas una carta en ese sentido puede estar bien pero destruir un combatiente tuyo para infligir 3 puntos de daño a un combatiente enemigo al azar yo lo veo un coste muy elevado puede que tenga sus mecánicas pero es que yo lo veo como un coste demasiado elevado no se me gustaría ser vuestra no se esta carta se me va un poquito de los cálculos y no sabría que uso darle a lo mejor un mazo de marionetas podemos aprovecharla mejor porque la marioneta es una vez bajada y habiendo hecho su daño a la cara si es que tiene capacidad de ello o a un combatiente si es que llegan a sobrevivir cosa que dudo puedes jugarte una marioneta por coste 0 y jugarla a él y entonces harías 3 de daño gratis esa es la mecánica mejor que se me ocurre pero no se ahora vamos con la creyente de la destrucción por coste 2 tenemos 1 de ataque y 2 de defensa que de preludio si otro combatiente o amuleto sin cuenta regresiva de clase dimensional en juego lo destruyes otra vez pero en este caso robas 2 cartas ahí puede salir muy beneficiado porque romper una marioneta para robar 2 cartas yo lo compro es una cosa muy buena claro depende de que tengas algo que destruir y por coste 2 algo como esto puede impedirte tener presencia en mesa porque imagínate que llegas a jugar algo en turno 1 muy probable porque estamos hablando de dimensional pero imagínate o en turno 3 la quieres jugar a ella y ya tienes algo en mesa ese algo lo matarías perderías la presencia en mesa por robar 2 cartas es un beneficio muy grande puede que si vas primero le saques mucho partido pero claro ya estás en turno 3 para poder hacer esas cosas ya tienes un volumen de mano ya has robado 3 veces y seguramente hay otras cosas mejores que jugar en turno 3 por ejemplo una Silva por ejemplo yo que sé hay muchas opciones no sé es muy peculiar porque dije al principio de que las dimensional tenían una cosa curiosa y es que son curiosas porque abre un hueco en tu mesa para hacerte cosas buenas pero es que sus costes tan reducidos y que no tengan estadísticas tan buenas hace de que si las tienen turnos iniciales te convenga jugarlas así pero a lo mejor se pierde su efecto o te reduce tu presencia cuando necesitas presencia pero vamos ahora con el apóstol de la destrucción carta dorada coste 4 3 ataque y 3 defensa de preludio si se cumplen las mismas características entonces destruyes uno de ellos como antes y agregas una copia del mismo a tu mano aquí ya cambia un poquito la cosa porque puedes romper uno de los artefactos que tiene asalto ponértelo en la mano y reducirle 3 el coste eso haría que puedas jugarlo prácticamente seguro en ese mismo instante en otro tipo de situaciones pues puedes también matar a Rococó devolvértela a la mano pero solo pasaría a ser coste 0 su aumento seguiría estando ahí puedes matar a Amelín para tener una copia extra Silva en sí misma la has jugado por su hechizo por lo tanto no va a estar en la mesa para poder matarla no sé ahora mismo estoy un poco así dubitativo a lo mejor con un mazo de artefactos puede ser muy beneficioso porque imaginar que matáis al artefacto primigenio ese que es por un coste muy elevado pero es un 5-5 que tiene la habilidad de que al comienzo del turno vuelve otra vez en la mesa te pondría otro en la mano y le reduciría el coste por lo tanto lo haría jugable sin complementar un turno pero claro ya has tenido que jugarlo ya estás en un turno muy avanzado y a lo mejor no te conviene poner otro en la mesa es que tiene cosas muy buenas porque tiene mecánicas de micromante que es abrir mesa abrir huecos hacer otro tipo de efectos pero creo que le faltan otras cosas que apoyen esta mecánica ahora si veamos quien es la reina la reina absoluta es Lisenia destrucción absoluta la loli idol que lo destruye todo con su voz el diseño es brutal y además es que la carta es muy buena comparado con todas las de su familia que tienen unas mecánicas que no tienen como un apoyo real actualmente es como cuando salieron dimensional que las marionetas eran y esto como con los juegos porque no había nada que les apoyara y ahora son tier 1 pues en este caso tenemos a una loli que tiene por coste 4 1 ataque y 4 defensa y golpe letal su ataque te da igual solo te reduce las opciones de que al pegar a la cara le hagas más daño pero que más tiene esta carta este combatiente no puede ser destruido con hechizos ni efectos solo puede ser destruido por daño eso hace de que si o si puedas llegar a matar a alguien con ella pero lo importante de ella no es que sea un bicho que sea inmune y que pueda matar con solo tocar a los rivales no no lo que importa es que la evoluciones porque si la evoluciones te pone en la mano un artefacto destructor blanco que vamos a verlo ahora artefacto destructor blanco por coste 10 tienes un amuleto que es artefacto a si mismo que nos beneficia que sea artefacto pues que puedes incluso llegar a jugarlo con el artefacto acelerador y recuperar la summana con el cual puedes seguir jugando en ese turno pero no pasa nada porque su coste 10 no es definitivo ya que cada vez que un combatiente aliado es destruido restas en uno a su coste estás facilitando que lo puedas jugar siempre y cuando mates cosas tuyas pero tienes tanto los artefactos kamikazes que vas a estampar porque tienes el artefacto acelerador para hacer esas cosas como tienes también el tema de que tienes las marionetas para poder hacer la misma función todo esto teniendo en cuenta que las marionetas se destruyen al comienzo de tu turno esto es muy bueno porque estaría bajándole mucho el coste a algo que tienes en la mano que más da esta carta pues que este amuleto no puede ser destruido con hechizos ni con efectos igual que la loli y al comienzo de tu turno restauras 2 de puntos de vida a tu líder es una cura constante que no puede ser destruida va a estar en la mesa ocupa un hueco sí pero también te está curando constantemente y lo más importante que te proporciona al ser jugado el artefacto destructor negro que esta es la carta de verdad importante tiene un proceso muy largo para ser invocada tiene un proceso mucho más largo incluso para ser jugada porque tiene la misma mecánica de bajar el coste que la anterior y tiene las mismas habilidades de que no puede ser destruido pero al comienzo de tu turno aquí está el problema lo estás jugando a tu turno pero hasta el comienzo del siguiente no hace sus efectos inflige 5 puntos de daño a todos los enemigos líder y combatientes y también inflige 10 de daño en vez de 5 si hay un artefacto destructor blanco aliado en el juego esto hace de que si tienes artefacto blanco y lo tienes a él que es lo habitual pues entonces tendrías unas opciones brutales de limpiar la mesa y no solo eso ganarías la partida prácticamente seguro todo está limpiando además los combatientes enemigos y es al comienzo de tu turno no puede tener nada con guardián que aguante esto si llegas a jugar el artefacto destructor negro y no te gana en ese turno o o te pega con un asalto o todo lo demás va a ser muerte absoluta para él a mi vale que el proceso es muy largo vale que el proceso es largo y difícil sobre todo porque tienes que estar haciendo cosas matando tus propios bichos o jugando muchas marionetas hasta que puedes jugarlos a ellos integramente te pones el primero de los artefactos en la mano si estás en turno 4 y vas segundo porque la evolucionas a ella para matar en lo que sea y ponértelo en la mano y asegurarte de que esa loli haga su función que es ponértelo y que empiece a a regular el tema de bajar los costes a lo mejor si te lo curras yo creo que podrías llegar a jugar el primero de los artefactos en turno 7 pero es que claro de turno 7 jugártelo y que te ponga otra carta de coste 10 en la mano hará de que este prácticamente hasta turno 10 no lo puedes ver en la mesa puede darse el caso de que en turno 8 te juegues una Orchid te llenes la mano con unas cuagas marionetas en turno 9 juegues a Noah y entonces a lo mejor bajas suficientemente el coste para que en turno 10 lo juegues a él y puedes jugar otras cosas importantes no solo otras cosas de coste irreducido pero ya os digo es una carta que como toque mesa se acabó problema es prácticamente imposible jugarte dos artefactos destructores negros porque el artefacto destructor blanco tendría que ser jugado otra vez para jugarlo a esto en este sentido pues tener 4 jugos en la mesa con el proceso tan extremadamente largo que es y teniendo en cuenta que una vez toque el primer artefacto destructor negro en la mesa ya son 10 de daño siempre y cuando no haya una opción de acabar con el otro artefacto pues me parece muy bestia sinceramente es una mecánica difícil pero muy importante de tener en cuenta y obviamente tenía que salir también un hechizo temático de nuestra loli que es nuestra loli cantando con los dos artefactos volando a su alrededor me encanta la ilustración y la quiero animada si o si así que recemos porque me toque por coste 4 canto de la destrucción destruye un combatiente o amuleto aliado sin contra degresiva de clase dimensional la misma mecánica que hemos visto todo el rato e inflige X puntos de daño a todos los combatientes enemigos donde X es igual al coste de la carta elegida uy que también puedes hacer oleadas de daño tú solo con este hechizo tengámoslo en cuenta el problema el mismo de siempre pero podemos llegar a incrementar esas opciones ya que tenemos unas mecánicas con las que matamos a algo y no lo devolvamos con menor coste a la mano podríamos jugarlo de esa manera podríamos matar algo que está en la mesa que esté a punto de morir eh tienen bastantes opciones sinceramente incluso si llegas a matar una marioneta no haría nada pero si matas cualquier otra cosa por ejemplo matas un amelín que está ahí en la mesa haces un área de dos un área de dos a todos los combatientes enemigos por coste cuatro está muy bien pero ahora nos ponemos y matas a alguien que esté evolucionado o a un golem ofensivo o un golem defensivo tiene unas estadísticas que cuestan tres eso sería un tres de daño a toda la mesa y has pegado con adelante obviamente si no tiene un guardián que tenga adelante esta carta es muy buena yo diría que es la mejor de todas las que han salido de la heraldo pero sinceramente tiene muchas opciones demasiadas y dimensional como es tan variopinta porque tiene tantos artefactos que te llena el mazo de cosas y te lo diluye pero te llena el mazo de cosas marionetas te llena la mano constantemente de cosas y son de menor índole pero ganan muchas opciones y tienes a silva para poder potenciarlas más todavía no sé me está sorprendiendo mucho dimensional y no se me ocurre nada así tan directo como para poder darle utilidad pero seguramente vamos a verlo y ahora ya cambiamos un poquito de tercio porque viene una nueva habilidad para shadowverse como todas las expansiones tenemos una nueva mecánica y en este caso se llama materialización estaréis viendo ahora mismo de fondo el trailer donde se ve cómo funciona en este caso con una de las cartas que tenemos aquí mismo porque las cartas con efecto de materialización son invocadas desde tu mazo en el momento determinado cumpliendo ciertas condiciones aunque haya más de una copia en tu mazo el efecto de materialización invocará solamente a una obviamente si no sería una maldita locura porque algunas se llegarían incluso a exiliar que es la carta que estamos viendo en el vídeo que hemos visto que ahora mismo seguramente ya se está repitiendo por segunda vez flaulos es un combatiente de coste 4 con 5 ataque y 3 de defensa pero que puede ser invocado directamente de tu mazo si has recibido 4 puntos de daño en tu turno esto hace de que un combatiente con 5 ataque entre gratis al mismo tiempo de que estás haciendo tus cositas de vampiro haciéndote daño puedes hacerte daño como es en el vídeo que es una forma bastante rápida de hacerte daño sin unos costes elevados o puedes teniendo a Nats más esto más aquello porque Nats es al final de turno él se invocaría si se cumplen las opciones al final del turno también si hace falta y de última voluntad tiende de que te cura de 3 a tu líder es un 5-3 no es ignorable también es un target bastante sencillo de matar porque tiene 3 de culo pero en ese caso te cura de 3 y teniendo en cuenta que es una mecánica para meterlo en combatrización de hacerte daño pues está muy bien el tema de cura de 3 puntos de vida que quieres que te diga y ahora vamos ya con una verdadera aberración que es esta señorita que es la profetisa del génesis veis ahí el texto tan pequeño a que mola pues tiene un montón de variantes y un montón de opciones porque es por coste 20 haciéndola la carta más cara que había en Shadowverse 20 ataque y 20 defensa y diréis ¿cómo demonios se juega esto? pues este combatiente no puede ser elegido para recibir hechizos ni efectos enemigos o sea tiene el hecho de que no puede ser elegido pero si le puede afectar otras cosas le pueden afectar áreas no puede ser destruido tampoco por ellos a ver dice que no puede ser destruido pero si puede ser destruido al recibir daño de efectos o ataques ojito aun así es un 20-20 muere por combate pero tiene un efecto de materialización que es que le invocas al final de tu turno por lo tanto está preparada para el turno del rival y para que te venga al comienzo de tu turno ya con posibilidades de pegar eso es muy importante porque si aparece al comienzo de tu turno aparecería sin la opción de pegar y eso nos sería un pequeño problema ¿y cuál es el coste? pues que tienes que haber jugado una carta de cada coste original ¿por qué es curioso esto? porque estamos hablando de rúnico y en rúnico hay muchas cartas que bajan su coste a medida que vas jugando hechizos pero contarían al cómputo como una carta del coste original que tenía si tienes una carta de coste 8 pero le bajas el coste hasta 0 contarían el cómputo para eso y yo he puesto aquí unos cuantos mazos que vais a ver en cuanto termine de explicar la carta para que apreciéis de que es muy fácil llegar incluso a poder jugarla y por atajo de 10 robas una carta y agregas una copia de esta a tu mazo y además tienes de que al robar una carta te facilita profundizar de mazo recuperas 9 puntos de mana por lo tanto no te ha costado prácticamente nada este turno y ¿qué más tenemos? pues que tiene una mecánica muy simple que os traigo aquí dos mazos de ejemplo que se lo he visto a un japonés en twitter que no me he quedado con su nick lo siento mucho pero se puso haciendo photoshop a pegar las cartas nuevas en un mazo que es este que tenemos aquí tiene una carta de cada coste y podemos ver que tiene la capacidad de cargarlo porque estaría metiendo cartas que bajan su coste tiene también a cada biostor para recuperar evoluciones tiene también dos cartas de coste 1 dos cartas de coste 2 etc etc podría llegar a jugarla de forma natural en ese sentido pero además tenemos también el tema de que también puede jugarse en ilimitado con ginger recordemos la habilidad de ginger ginger es una carta que al ser jugada por coste 9 es un 4-4 pero hace que el resto de combatientes en tu mano obtengan la opción de ser jugados por coste 0 no tienen opciones de hacer nada más al tocar la mesa pero sean jugadas por coste 0 y aquí como podéis ver el mazo es un mazo que se dedica en turnos iniciales a mantenerse vivo y después al final tienes a Sahakiel para poder invocar a Israzil el combo de toda la vida en ilimitado tienes también a Israzil en sí misma a Zeus y a la nueva esto todo puede hacer de que plantes en la mesa a lo mejor 3 de estas 20-20 y eso es sinceramente es estúpido si Ginger ya tenía opciones de ganar muchas partidas y se llegó a jugar en competitivo con Zeus e Israzil que daba mucho asco imaginar si a ese mazo que daba tantísimo asco en ilimitado le añades esta 20-20 que no le pesa en absoluto todo se ha dicho no sé pensaroslo porque es una carta que seguramente tenga opciones en ilimitados seguro porque Ginger es un mazo que no se juega tan al 100% pero tiene muchas opciones de ser jugador y tenemos aquí el tema de que en ilimitado en rotación podemos llegar a jugarla como habéis visto en el primero de los mazos que ahora os lo vuelvo a poner en pantalla no puedo daros los códigos de estos mazos porque estas cartas aún no han sido implementadas en el sistema de códigos y entonces no puedo crear el mazo en la web como para poder crearlo vosotros porque tampoco podríais ya que no tenéis estas cartas pero podéis leeros la descripción de cada una de ellas para poder pensar si tenéis opciones de crearos estos mazos y como no no me iba a quedar atrás con la carta que he mostrado antes la que también entra con materialización que en este caso es un mazo dedicado a venganza en el cual tenemos tanto a Vira como tenemos al querido vampirito que se va cargando y aquí el photoshop le ha salido un poquito mal al compañero porque ha cortado un poquito los costes de algunas cartas o sea estaba con prisa emocionado pero sinceramente es una habilidad muy buena cumple las condiciones que hemos visto en el vídeo solo que en lugar de usar el combatiente que al pegar te pega a ti mismo tiene otras opciones tienes el amuleto que te pega a ti después te curas tienes el regalo de Vanya tienes las cadenas tienes también la carta de robo tienes la otra carta que hace dos puntos de daño y tres al rival etc etc muchas opciones de cargar al murciélago muchas opciones de invocarlo a él a este bicho y me parece un mazo bastante estable para lo que es un mazo obviamente de vampiros me gustaría saber vuestra opinión sobre esto y me gustaría saber vuestra opinión sobre el spoiler en general que se me ha ido a los 50 y tantos minutos y seguramente muchos de vosotros estéis dormidos o cansados de verme nos vemos en el próximo vídeo que espero que sea pronto hasta luego hasta otra ah y por cierto mientras estaba editando el vídeo me puse a jugar el intento de hoy y mira tú me he clasificado y además de una manera bastante sencilla hay veces en las que te clasificas sin darte cuenta no sé lo siento si os interesa ver cómo fueron las partidas con las que me clasifique decirme en los comentarios y subiré comentando en las repeticiones nos vemos en el próximo hasta luego hasta otra ahora sí